Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver la contraseña del mail si os la habéis olvidado en vuestro dispositivo móvil. Esta función es válida tanto para iPhone como para iPad. Bien, si tenéis que ver vuestra contraseña porque la habéis olvidado, os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo nos meteremos en ajustes. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenemos una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de contenido y configuraciones. Bien, primero de todo deslizaremos hacia abajo dentro de ajustes y nos meteremos en contraseñas. En contraseñas deberemos poner el código de seguridad. Aquí como veréis se nos van a guardar todas las contraseñas utilizadas y guardadas en nuestro dispositivo. Si por ejemplo quisiéramos ver la contraseña del mail FrenchJone23 le daríamos encima. Ahora nos saldría el nombre de usuario y la contraseña. Pulsaríamos encima de la contraseña. Vosotros no veis la contraseña, pero a mí ya me aparecerá la contraseña. La podríais copiar si queréis. De este modo ya la veríais. Así que nada, esto es todo. Espero que os haya ayudado. Hasta luego, gracias.